¿Males? ¿O hada del agua podría ser? No, y no. No, no lo eres. Eres artesana. Eso te hace quien eres. Deberías estar feliz. El día que hagas crecer una flor mágicamente, o captures los rayos del sol o algo así, entonces puedes ir. Hasta entonces, tu lugar está aquí.